5. Jungkook de BTS cautivó a los fanáticos con fotos publicadas recientemente de su servicio militar obligatorio. Jungkook se alistó y comenzó su entrenamiento básico en diciembre de 2023 en la 5ª División de Infantería del Ejército de la República de Corea en Yeongcheon, provincia de Yeonghi. Recientemente, Jungkook completó su entrenamiento básico y fue visto durante la ceremonia de finalización. Las fotos no fueron publicadas oficialmente, pero una cuenta anónima de redes sociales compartió fotos de Jungkook tomadas desde lejos. Jungkook se destacó sin esfuerzo, captando considerable atención con sus llamativos y notables rasgos atractivos. Los internautas y fans comentaron, es tan increíble, es tan guapo, puedes ver que es Jungkook a kilómetros de distancia, ese es Jungkook. Su belleza es tan notable, Jungkook y wow, buen mozo.